Hola, seguimos con el especial Cuarentena Sabiduría. Adelánto que para el jueves y para el viernes habrá el especial Cuarentena Sabiduría Semana Santa con un texto de Jesús para reflexionar. Pero hoy vamos a ver el valor de un minuto. Un minuto sirve para sonreír, sonreír para el otro, para ti, para la vida. Un minuto sirve para ver el camino, mirar una flor, sentir el perfume de la flor, sentir el cerpe mojado, percibir la transparencia del agua. Se requiere apenas de un minuto para evaluar la inmensidad del infinito, aunque sin poder entenderlo. Un minuto apenas para escuchar el canto de los pájaros. Un minuto sirve para oír el silencio o comenzar una canción. Es en un minuto en que uno dice el sí o el no que cambiará. Toda su vida. Un minuto para un apretón de manos y conquistar un nuevo amigo. Un minuto para sentir la responsabilidad. Pensar en los hombros, la tristeza de la derrota, la amargura de la incertidumbre, el hielo de la soledad, la ansiedad de la espera, la marca de la decepción, la alegría de la victoria. En un minuto se puede amar, buscar, compartir, perdonar, esperar, crecer, vencer y ser. En un minuto se puede salvar una vida. Tan solo un minuto para incentivar a alguien o desanimarlo. Un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar o de una vida. Basta un minuto de atención para hacer feliz a un hijo, a un padre, a un amigo, a un alumno, a un profesor, a un semejante. Solo un minuto para entender que la eternidad está hecha de minutos. De todos los minutos bien vividos, un minuto. ¿Cuántas veces los dejamos pasar sin darnos cuenta? Pero también cuántas veces traemos a nuestra vida los recuerdos de los minutos vividos llanos de felicidad, de alegría y también de tristeza. Decimos un minuto y nos parece nada. Pero ¿cómo se aprecia ese minuto al levantar la mano y saludar a un amigo que se va para siempre? ¿Cómo se valora ese minuto que hace que lleguemos tarde a nuestro trabajo? ¿Cómo se espera ese minuto que nos lleva a reunirnos con los que amamos? ¿Cómo nos llena de emoción ese minuto que nos entrega a nuestro hijo al nacer? ¿Y cómo también deseamos que la vida le otorgue más minutos a quienes la muerte se para físicamente de nosotros y no veremos más? Un minuto parece increíble. Parece tan poquito y sin embargo puede dejar una huella tan profunda en nuestras vidas. Lo importante es no vivir la vida porque sí, dejando pasar el tiempo. Alguien alguna vez dijo, vive cada minuto como si fuera el último. Si todos recordáramos esa frase, a diario aprenderíamos a vivir la vida intensamente. Aprenderíamos a no posponer las emociones más lindas de la vida pensando que si no es hoy, será mañana. Tu tiempo es ahora, el futuro es incierto, vive cada minuto intensamente. La vida es hoy. Muchas gracias. Viva Andalucía, viva.